¡Ey! ¿Cómo estamos? La carita más linda, la cosita más bella Mi estrella ya es mi estrella La buscaré esta noche rastreando sus huellas Si pierdo la compostura Pongo cerca a su costura Una auténtica locura ¡Tamona! ¡Tamona! ¡Vamos! ¡Combol! ¡Combol! ¡Ay! Y es que me vuelvo lobo ¡Ay, ay, ay! Si te acercaste como ¡Ay, ay, ay! Y es que me vuelvo lobo ¡Ay, ay, ay! Si vienes te devoro ¡Ay, ay, ay! Ella, salvaje, miente, bella El más alto voltaje de rayos y centellas ¡Tremendamente bella! Aquí en mitad del bosque puedo oler su presencia Y pierdo la compostura Pongo cerca a su costura Una auténtica locura ¡Combol! ¡Combol! ¡Vamos! ¡Combol! 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 ¡Vamos! ¡Combol! ¡Combol! ¡Vamos! ¡Combol! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!